energía de riqueza en tu espacio de trabajo. Coloca una figura de elefante con la trompa hacia arriba en tu escritorio. Este amuleto es conocido por su poder para atraer éxito y dinero. Deja que la fuerza del elefante impulse tu carrera y tus finanzas. Si quieres más secretos de suerte y dinero, comparte hoy mismo este video y dale me gusta. Muchas gracias por seguirme y compartir.